Es tiempo de hablar de la Mancomunidad Tierras de Medina. Hay mucha actualidad. La más inmediata es que hace un par de días se ha celebrado sesión plenaria. Un pleno que tiene lugar de forma esporádica en el que están todos los representantes y se tratan, como lógico, las cosas de interés. Para abordar esta cuestión, este tema, nos acompaña Fernando Vidal, que es agente, que es técnico local de desarrollo de la Mancomunidad. Señor Vidal, muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de la Mancomunidad Tierras de Medina. Lo más inmediato, el pleno. Hace dos días, ¿qué pasó en el pleno? Bueno, pues lo más inmediato ha habido muchísimas más cosas. ¿En estos dos días? Sí, sí, en estos dos días. Porque aquí en la actualidad es, vamos, casi te puedo decir hasta esta mañana, pero no, no, gastándote un poco una broma, pues la verdad es que el pleno, pues más que nada es, ya sabes, de tema político. Y en este caso, bueno, pues este pleno era el que se venía a hacer después del último que se hizo en el mes de enero. O sea, no se hacen muchos plenos en la Mancomunidad, se vienen a hacer dos plenos al año. Y bueno, pues en este caso era para la aprobación de los presupuestos de la entidad. Como bien sabes, Javier, siempre hay una comisión previa antes del pleno. Unos días antes hubo la comisión de Administración General y de asuntos varios de la Mancomunidad, en la que están formadas, bueno, pues todos los grupos políticos, asistieron allí todos los grupos políticos. Y bueno, pues estuvieron viendo un poco, bueno, pues lo que era la actualidad de la Mancomunidad, ver las cuentas, ver un poco, bueno, pues esos presupuestos, en esa comisión se aprobaron, se dio el visto bueno por parte de todos los grupos políticos. Y luego en el pleno, bueno, pues simplemente... Vamos a decir por parte, señor Vidal, un matiz. El presupuesto de que maneja la Mancomunidad, ¿de cuánto asciende? Pues Javier, yo ahí sí que te puedo decir que no te puedo decir la cantidad exacta ahora mismo, porque si no me podría equivocar. Eso ya más que nada es del presidente y es del secretario. La verdad es que yo ahora mismo la cantidad no te podría decir... ¿Por otros años, por ejemplo, qué presupuesto maneja la Mancomunidad? Pues otros años han venido a ser de unos dos millones de euros, casi un millón ochocientos mil o algo así. Lo que pasa es que este año, como ha venido lo del cambio del servicio de la recogida de residuos, pues seguramente ha bajado bastante porque Medina ya lo hace por su propia cuenta. Con lo cual, bueno, pues en ese caso, bueno, pues se ha quitado esa cantidad. Pero ya lo digo, ya digo que eso yo un poco lo dejo más a los políticos y al secretario de la Mancomunidad. Yo no entro en esos detalles, sino entro un poco en todas las cosas a nivel general. Pero sí que es verdad que hay que decir que todos los grupos políticos, bueno, pues han estado de acuerdo, están de acuerdo porque al fin y al cabo el tema de la Mancomunidad, como suelo decir yo, son contadas, Javier, porque al fin y al cabo entra por un lado el dinero de los ayuntamientos para pagar el servicio de la recogida de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad y por otro lado, pues sale para pagárselo el servicio a lo que es ferrovial. Con lo cual, de un lado viene, al otro va. O sea, que tampoco es que, digamos, que tiene unos gastos más importantes la Mancomunidad, con lo cual, bueno, pues ahí el servicio de recogida de residuos pues es el principal que presta la Mancomunidad porque ese es un servicio a diario, Javier. Y sí que te voy a decir una nueva que estamos viendo es que en todos los pueblos se está recogiendo muchísima más basura durante estos meses, estos meses del confinamiento y ahora estos días que estoy yo subiendo ahí a la planta de transferencia de arriba de la Mancomunidad. Bueno, pues estamos viendo que se están depositando muchísima más basura y he de decir que sí que estamos viendo que se están depositando muchos plásticos, muchos envases, papel cartón, pero sobre todo plásticos envases y también, también, Javier, hay gente que se está haciendo pues limpieza en las parcelas, en las casas y está tirando, bueno, pues los residuos de estos de, no voy a decir poda, pero sino de limpieza, de hierbas y todo este tipo de cosas que no deberían de ir ahí. Y nos están subiendo lo que es el pesaje de la recogida de residuos, pero bueno, es lo que se está haciendo hoy en día. Estaban comentando cuando comenzó la pandemia, ese estado de alarma, ¿no? Pues que las personas al estar en casa, todos consumíamos más productos y se generaban más residuos, ¿no? Sí. ¿Ha terminado el estado de alarma y sigue igual todavía? ¿Seguimos igual entonces en la mancomunidad generando los mismos residuos? Pues la verdad que sí, Javier, porque ten en cuenta una cosa, aunque hemos acabado del estado de alarma, todavía hay muchísima gente que no sale o sale lo mínimo posible de sus casas, sale pues a lo que tiene que salir, a lo justo y tal, pero está teniendo bastante precaución con el tema de no andar saliendo por ahí. Fíjate que ha habido, hace poco, bueno, pues tuvimos un debate dentro de lo que es la mancomunidad, estuvieron presentes durante varias reuniones que tuvimos online los alcaldes y concejales de, bueno, pues encargados de las piscinas municipales y todos venían a decir lo mismo, que la gente está muy concienciada de salir lo mínimo posible, de salir lo justo, salir al paseo, salir a hacer las compras, salir a hacer las cosas que tiene que hacer a diario y tal, pero sí que es verdad que la gente, pues ya digo, que está muy concienciada y, como bien decías, continúa mucho tiempo en casa. Entonces, al estar mucho tiempo en casa, pues claro, evidentemente se pueden generar más residuos y también, bueno, pues están aprovechando para hacer muchas limpiezas en casa. Por ejemplo, la cantidad de muebles y enseres, Javier, no te puedes hacer una idea de todo lo que estamos recogiendo día a día a los trabajadores de Ferrovial, es una auténtica pasada, como podríamos decir, porque son miles y miles de kilos. Imagínate, Javier, que, por ejemplo, para todos los que nos estén escuchando, se está recogiendo prácticamente al día un camión, un camión de muebles, de enseres, de frigoríficos, de colchones, bueno, de todo este tipo de cosas que la gente desecha en los puntos limpios, pero en cada punto limpio prácticamente se está recogiendo un camión. Y en los municipios que son grandes de la comarca se están recogiendo hasta varios camiones. Es impresionante el nivel de limpieza y de recogida que se está haciendo en los pueblos. Estamos hablando que nos hemos dedicado esta alarma a hacer limpieza y a sacar las cosas que tenemos por casa al punto limpio. De todo esto, hay una buena noticia, señor Vidal, que a mí me comentaban distribuidores de comida y de bebida que en los pueblos, Medina del Campo también, pero sobre todo los pueblos, las tiendas de los pueblos han aumentado sus ventas. La gente ya ha estado comprando, igual muchos por no poder venir a Medina, por no poder salir del pueblo, pero durante estos cuatro meses que llevamos se ha notado un aumento importante de ventas en las tiendas de los pueblos. Pues sí, desde luego, ¿por qué? Porque al fin y al cabo todos estamos empezando a concienciarnos que si compras local, si compras en tu localidad, compras en la comarca, en los pueblos de alrededor y tal, pues es ahí donde vamos a crear empleo. O sea, tenemos que tener claro que en esta época de tantos cambios, de crisis, de un problema que tenemos encima que nos viene muy grande, si no nos apoyamos unos a otros, si no colaboramos las empresas, las instituciones, los ayuntamientos y evidentemente los ciudadanos de por sí, no podremos salir muy bien juntos. Podemos salir de esto más o menos y juntos si lo hacemos así, si nos apoyamos los unos a los otros, si nos olvidamos de irnos a comprar allá lejos, sin decir nombres, pero comprando local, comprando comarcal, yendo a las empresas, a los comercios. Hay muchísimas cosas que nos estamos dando cuenta que las tenemos a la vuelta de la esquina, que muchas veces decías, uy, pues no me he dado cuenta, uy, yo es que iba no sé dónde, uy, yo es que iba no sé cuál, yo aprovechaba y hacía no sé qué, ya que iba no sé dónde y tal. Pues es que a veces nos estamos dando cuenta de que en la esquina tenemos ahí un pequeño comercio, una pequeña tienda, que da todo tipo de servicios, encima, más con un valor añadido que tienes de proximidad, de cercanía, de conocimiento, que si tienes un problema, pues te lo van a solucionar. Cuando vas a otro sitio fuera, pues ya me entiendes, pues muchas veces es lo que tiene. Un día me comentaba a mí una persona que regenta un establecimiento, una tienda, ¿no?, pequeña. Dice, es que nosotros aquí antes venía la gente, los vecinos, y les fillábamos. Venían aquí, dame, que sea, ¿no? Y la apuntábamos, la notábamos, y dice, ya se ha olvidado. Ahora ya que, ahora cuando hace falta que vengan a comprar, ahora ya van a otros sitios, ¿no? Pero cuando ha hecho, cuando andaba un poco mal económicamente, que aquí venían, nosotros siempre le hemos cedido los productos, pero ahora no nos corresponde, ¿no? Sí, sí, el tema de lo que comentas, Javier, el tema del fiado, lo que se hacía y la buena voluntad que había por parte de los comercios locales, bueno, pues claro, evidentemente, si nos cargamos el comercio local, todas esas cosas positivas que pueda tener ese comercio, pues van al traste. Pero claro, tú no puedes esperar que alguien te haga ese fiado en otro sitio, o sea, eso tiene que ser, bueno, pues por la cercanía, por el conocimiento y pues porque tenemos una, bueno, pues, bueno, pues un conocimiento de la persona, sabemos quién es y todo esto. Pero ya digo, es importante fijar población, que no haya gente que se tenga que ir de aquí. O sea, es muy importante que tengamos aquí, pues las empresas, que podamos trabajar, bueno, pues con las que hay, con las que puedan venir, porque de hecho están abriéndose, bueno, pues alguna iniciativa en torno al tema de lo que es rueda, con el tema de las bodegas y todo esto, y que los puestos que hay aquí de trabajo se consoliden y se mantengan. Eso es vital, porque si no, mucha gente se tendrá que ir y todo este tipo de cosas no funcionarán. Pero yo allá donde veo, pues un producto de Medina o de la comarca, o una empresa de aquí o tal, o en vez de llamar a no sé quién de no sé dónde, pues tira de las empresas de aquí, que son las que al fin y al cabo van a crear aquí empleo, porque al fin y al cabo viven aquí, pagan sus impuestos aquí y al fin y al cabo, si no nos apoyamos los unos a los otros, de esto mal vamos a salir. Cuéntanos más cosas de ese pleno. Hemos dicho que se aprobaron los presupuestos, ¿qué más se ha tratado de vivir? Pues mira, en el pleno, pues en asuntos varios, pues comentamos todo lo que se había hecho por parte de la Mancomunidad durante todos estos meses, que han sido, pues fíjate, nos habrían gustado más cosas, Javier, habríamos podido hacer muchísimas cosas que teníamos en mente haber hecho y que tendremos que dejar para otros años. Pero bueno, nos vino marzo con lo que nos vino, con el parón, con el volver a reestructurar las mentes y pensar en cosas que había que hacer de inmediato en temas preventivos del coronavirus y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que nos habría gustado hacer muchas más cosas, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, sobre todo para los pequeños pueblos también. Pero bueno, yo espero, Javier, que un día de estos, dentro de unos meses, ya una vez que haya pasado todo esto y podamos volver a sacar todos estos temas y tal, pues podamos ir con ello. Pues hemos estado hablando, pues de las veces que hemos colaborado con los ayuntamientos, con las asociaciones, con las entidades, en dejar los equipos de sonido, en dejar, bueno, pues todo el material que nosotros tenemos, las cosas que hemos organizado durante estos meses, hablamos, pues las jornadas gastronómicas que os presentamos, pues la participación de la semana de cine, que fíjate, fue durante la semana de cine cuando se truncó, bueno, todo esto del tema del coronavirus y que nos dejó ahí a medias la semana de cine que también, pues la vivimos todos nosotros, ¿no? Luego, bueno, pues se ha comentado, pues evidentemente, pues la puesta en marcha del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la mancomunidad, que yo creo que podemos decir, ya pasados unos meses, recuerda, Javier, que estuvábamos en febrero presentándolo, bueno, pues que ha sido y está siendo un éxito, los contenedores nuevos tienen mucha más capacidad, hay menos basura por los suelos, bueno, la gente se está concienciando en el tema de la basura, si bien hay que decir que hay otra serie de contenedores para otras cosas, como bien decíamos antes, con el tema de los envases, el papel cartón y el vidrio, que tienen su propia recogida selectiva a través del consorcio provincial de la Diputación de Valladolid y, bueno, pues la verdad es que hemos puesto los contenedores que había que poner en todos los pueblos, hemos respetado todas las capacidades y todas las posiciones de los pueblos, si bien habrá que pasar después del coronavirus, pues a ver un poco cómo quedó todo, porque íbamos a hacer un mapa de situación de los contenedores, íbamos a dar una planificación estratégica de dónde estaban todos y cada uno, pero claro, el trabajo que nos vino después con el tema de las medidas preventivas, pues ya nos fastidió un poco todo lo que pensábamos ir haciendo, pero sí que es verdad que, bueno, pues se han hecho bastantes cosas, fíjate, también nos truncó aquella campaña que empezamos en Nava del Rey con los colegios, de reciclar con los colegios, que sí que es verdad que habíamos hecho ya veces pasadas en otros colegios y tal, pero bueno, habíamos comenzado, como estábamos haciendo, también la explicación del nuevo servicio de recogida de residuos, bueno, pues también nos truncó el explicarlo pues a las asociaciones de los pueblos, a los pueblos y tal, que era una cosa que íbamos a hacer y que claro, al venir todo esto, ahí nos dejó parados. Bueno, pues el tema del proyecto TIMIS de emprendedurismo, que bueno, pues una serie de licenciados, bueno, de alumnos y licenciados de la universidad han hecho ese proyecto de emprender con un proyecto TIMIS que va a tener lugar dentro de unos meses, que fíjate, también se iba a haber hecho esa empresa de Escape Room, una empresa novedosa con el tema del turismo y que podría haber desarrollado Escape Room y que va a desarrollar, estamos seguros que lo va a desarrollar, puede desarrollar Escape Room no solo en sitios físicos aquí en Medina del Campo, que ya te comentarán, yo no puedo desvelar ahora mismo eso porque está en ese proyecto sacándose ahora mismo a la luz y se podría desarrollar también en bodegas, Hay una empresa que se va a dedicar al Escape Room que es un poco, bueno, pues de diversión para toda la gente. Sí, habíamos visto que una de las cosas que no había aquí en la comarca y que se podía desarrollar era el tema de los Escape Room y bueno, pues ha habido una, tres, cuatro o cinco personas que han trabajado muchísimo, han puesto muchísimas horas en el asador, han puesto, bueno, pues un montón de trabajo, de experiencias, han conocido Escape Room de toda España y de parte del extranjero y iban a traer ese Escape Room relacionado con la historia de Medina, con la historia de la comarca y también, bueno, pues con hechos históricos que habían pasado aquí en Medina, iba a tener lugar y tendrá lugar, ojalá, desde luego que sí, estoy seguro, y esta empresa de emprendedores, bueno, pues yo, vamos, ahora que estamos como estamos con el tema de la crisis y tal, traer cosas novedosas, traer algo que sobre todo iba a enganchar a los jóvenes, porque este proyecto es de jóvenes, para jóvenes, pero también para todos los públicos, pero es algo que no tenemos en la comarca, pero que sí que podemos desarrollar a raíz de eso, y es un proyecto que habíamos hecho desde el Ayuntamiento de Medina, que había apoyado el Servicio de Desarrollo Local, también con la Universidad de Valladolid y, bueno, pues con el tema de los Interreg y el TIMIS, que es estos proyectos de emprendedurismo en el medio rural y en un entorno, pues ya te digo, juvenil, muy participativo y sobre todo en temas novedosos que nosotros no tenemos aquí, pues para dar un servicio, no solo en Medina del Campo, sino que esta empresa, habíamos estado mirando de que podía dar ese servicio, o sea, que esta empresa que se iba a crear aquí en Medina del Campo podría dar un servicio nacional y que incluso, pues podía dar un servicio, pues a bodegas y otro tipo de empresas que podrían hacer esta iniciativa de Skerrum, que ya te digo, Javier, que está ahí elaborándose con estos emprendedores que yo chapo por ellos, porque la verdad es que han hecho un trabajo excepcional, nos habría gustado estar más tiempo en ello con ese proyecto, ellos la verdad es que lo han desarrollado magníficamente, lo truncó todo esto del coronavirus porque era algo que iba a salir ya en poquito tiempo, en los meses de abril, mayo, junio en Medina, pero bueno, esperemos que después de esto, esto se haga y bueno, pues que sean estos jóvenes que también son jóvenes universitarios de Medina del Campo, que no nos podemos olvidar que la formación es muy importante y de cara a todo lo que viene a la especialización que se va a necesitar para todo el tipo de trabajos que vienen a partir de ahora, pues yo creo que es básico y primordial que jóvenes de aquí desarrollen proyectos nuevos y novedosos y con una investigación y un desarrollo bastante importantes y que lo hagan aquí y que puedan dar incluso, Javier, un servicio a nivel nacional. Pues estamos hablando de la mancomunidad tierras de Medina. Hemos hablado mucho, señor Vidal, de las mascarillas, que ustedes, bueno, pues si han hecho algo durante el estado de alarma ha sido repartir mascarillas, han estado todos los días entre preocupados por la ejecución, por la elaboración y después por repartirlas, no han parado. ¿Ya se ha parado? ¿Va a dar redundancia la cosa o no? Pues en cierto sentido no. Y ahora te voy a comentar por qué no. Pero sí que es verdad que ahora me estoy acordando, estos meses que hemos vivido los hemos vivido muy rápido, muy rápidamente. Ha sido días de no parar, de cosas rápidas y tal. Y entonces cuando tú estás haciendo un trabajo muy rápido, muy rápido, muy dinámico, a veces pues no te das cuenta del día a día, de las cosas, de tal cual. Pero ahora que nos estamos parando un poco, que viene un poco más tranquilo ahora el día a día, que ya no es tan ageterado como era antes, bueno, pues ahora nos estamos dando cuenta de la excelente labor que han elaborado más de 700 y pico personas, más de 26 grupos de toda la comarca. Yo creo que las coordinadoras van a hacer dentro de unos meses, bueno, pues sacarán también información sobre ello, porque no se puede dejar ahí ese trabajo que se ha hecho. Hace poco estábamos en el Castillo de la Mota con la policía local de Medina, que ha hecho un excelente trabajo de prevención aquí en Medina del Campo y de seguridad para todos los medineses. Y otra de las cosas importantes son todos esos grupos de voluntarios que han hecho un trabajo excepcional, han estado cosiendo mañana, tarde y noche, han estado cosiendo niños, jóvenes y mayores, han participado todo tipo de personas, desde la persona más joven hasta la persona más mayor, y todo pues para colaborar juntos en algo pues con una voluntariedad que muchas veces es inusual, porque muchas veces en el día a día cada uno no estamos individualmente preocupados en nosotros mismos, pero cuando llegan estos momentos importantes es cuando nos damos cuenta de la solidaridad de la gente, que esa solidaridad está ahí, que esa gente, bueno, pues se vuelca cuando hay un problema y echa una mano y cose una mascarilla y reparte y lleva y trae y hace y deshace. Y la verdad es que el trabajo que han hecho esta gente es encomiable, sobre todo para todos los medineses, toda la gente de la comarca. También, como bien sabes, Javier, y como bien saben los televidentes, también hemos estado colaborando con otras provincias, hemos estado colaborando con Segovia, con Ávila, de la comarca, porque, oye, estamos ahí al lado, somos una provincia y estamos muy cerca de otras provincias, estamos en unas cerca zonas limítrofes de otras localidades y esto teníamos que hacerlo lo más grande posible porque así lo necesitaba la gente y porque en un principio pues no había mascarillas y se han ido dando. Ahora estamos... Imagino, señor Vidal, que hay un stock ahí preparado por lo que pueda venir, por lo que pueda pasar. Pues sí, la verdad es que las coordinadoras de mascarillas solidarias para nuestros mayores nos comentaron que debía de haber un stock, pues acaso, porque puede haber algunos rebrotes bastante fuertes, puede haber alguna cosa, ojalá toquemos madera y no nos pase nada y pase lo menos posible por esta comarca, bueno, por esta comarca y por todo el mundo, porque al fin y al cabo somos habitantes de este mundo y quieras que no, aunque le pase a alguien en Hispanoamérica, pues también es algo nuestro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que necesitamos tener algo y ya tenemos, bueno, pues todo ese grupo y ese entramado, bueno, pues ahí que todavía está ahí, ahora mismo está inerte, esperemos, esperemos que no tengamos que volver otra vez a ponernos en marcha, ojalá Dios quiera, que no tengamos que volver a eso, pero que será buena señal, me refiero que será buena señal, porque no tendremos que hacerlo, pero sí que es verdad que tenemos una cantidad de mascarillas que las conservamos allí y que también tenemos material que se ha ido consiguiendo, pues a través de la colaboración de las empresas y de gente colaboradora que nos ha ido dando el material altruistamente, porque no hay que olvidar que todo esto ha sido altruista, nadie ha cobrado, nadie ha recibido ningún dinero a cambio por nada, se ha dado todo gratuitamente y aquí no ha habido dinero de por medio, sino lo que ha habido ha sido un gran corazón por parte de todos, porque no nos podemos olvidar que si no fuera por ese desinterés y por ese ánimo de trabajar unos con otros y de ayudar al vecino, que muchas veces hoy en día, lo decíamos, ha habido gente que ha conocido a sus vecinos a lo largo de esta pandemia, porque salía y bueno, yo no soy muy de eso, pero yo soy muy de estar en casa y eso, pero sí que ha habido mucha gente que ha conocido a los vecinos, ha conocido al de al lado, ha podido ayudar a unos y a otros y tal, y a lo largo de este tiempo, bueno, pues ha sido una de las ejes fundamentales que hemos estado, todas las entidades, ayuntamientos y todos los responsables de esta zona, bueno, pues han estado ahí, la verdad es que hemos echado, bueno, pues ahí lo que se podía hacer y no hay que olvidar que si no hubiera sido que entre todos hubiéramos podido conseguir que aquí hubiera habido más medios y más prevención, porque bueno, pues hemos tenido los casos que hemos tenido, pero bueno, sí que es verdad que se ha intentado hacer lo mejor posible y bueno, pues por parte de todos ha habido una gran voluntad. Fernando Vidal, estamos hablando, analizando la Manconía de la Tierra de Medina, ahora mismo estaremos inmersos en plenas fiestas de todas nuestras localidades, la Manconía ya apoyando, apostando por nuestros pueblos, este año prácticamente decimos adiós a todas las fiestas, aunque es verdad que todos los pueblos pues tienen su misa, su eucaristía y poco más. Sí, desgraciadamente, pues nos ha venido la actualidad a algo nuevo, algo que no conocíamos, algo que no habíamos visto nunca y era, bueno, pues todo este tipo de cosas que hay en la comarca, que todos teníamos tan adentro, pues como esa misa del patrón, como bien dices, o como esas actividades festivas, culturales, deportivas, de ocio, de tiempo libre, que había en todos estos meses en la comarca, pues muchas han venido al traste. Sí que es verdad que es una pena porque mucha gente vive de ello, discos movidas, grupos de música, desde los que ponen los equipos de sonido, todo, todo, o sea, la verdad es que ha sido una gran pena porque esos grupos de teatro, todos esos grupos de todo tipo de cosas, bueno, pues no les ha beneficiado nada todo esto, el parón es bastante considerable. Sí que hay iniciativas a nivel local, pues por ejemplo, ahora mismo, esta noche en Rueda, pues por ejemplo, hay cine al aire libre, en lo que es, bueno, pues las pistas, vamos, en el campo de fútbol, y la verdad es que, bueno, pues están haciendo iniciativas con mucha seguridad, con mucho cuidado y con mucho esmero, porque hoy estaba yo en Rueda viendo lo del tema de esta noche, que estábamos allí colaborando con el Ayuntamiento de Rueda, y la verdad es que no te puedes imaginar la de medidas de seguridad para poner una película al aire libre, o sea, que quiero decir que fíjate la de cosas que tenemos que hacer hoy en día, que antes igual no pensabas y que hoy por motivos de seguridad y de prevención, que al fin y al cabo es lo importante, porque aquí lo importante es que haya salud y que todos lo podamos contar, que salgamos de esto como podamos salir, pero por lo menos que salgamos, ¿no?, y que salgamos todos juntos, eso es súper importante, y se han suspendido, pues muchísimos encierros, fiestas y todo este tipo de cosas. Sí, muchísimos, ¿no?, todos los encierros están suspendidos. Desde luego, y temas online se están haciendo, por ejemplo, pues ahora dentro de unos días, pues esas actividades musicales de Villanueva de Duero, que pena, fíjate, las veladas musicales de Villanueva de Duero, que eran uno de los referentes culturales y musicales de aquí, de la comarca, pues se han tenido que suspender y se han hecho y se están haciendo de forma online, que están colaborando la gente y va a haber muchísima colaboración a nivel nacional con los músicos con Villanueva de Duero, pero fíjate, el no poder ir a esa plaza de Villanueva con lo bonita que está por la noche, una noche de verano, con las músicas tan diversas que nos traen todos los años, es una pena, vamos, como ha sido una pena tantas cosas, claro. ¿Las piscinas de pueblos de la Mancomunidad que han abierto sus piscinas ahora mismo, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, pues tenemos Alaejos, tenemos Medina del Campo y no sé si ahora me dejo alguna, pero me parece que... De la Mancomunidad, pues creo que son los dos pueblos, porque tenemos Olmedo, que está a punto de abrir sus puertas este fin de semana también, la piscina, pero lo que son de la Mancomunidad de Torres de Medina, Alaejos y Medina. Pues yo creo que Alaejos y Medina del Campo, no sé si ahora, y perdón, si me dejo alguno, porque ya sabes que muchas veces, pues igual hablando, pues no te das cuenta de alguno, pero sí que es verdad que hemos tenido varias reuniones... ¿Nava del Rey? ¿Podría ser o no? No, Nava del Rey no, tampoco. Hemos tenido varias reuniones con los alcaldes y concejales de los pueblos de aquí de la comarca para ver un poco en conjunto todo lo que se hacía, lo que se podía hacer y tal, y entre unos y otros, bueno, pues han comentado, bueno, pues que cada uno ha tomado el interés municipal como a bien lo ha tenido, eso está claro. Bueno, entonces, bueno, pues no hay más que decir y apoyar lo que se ha hecho para bien o para cerrar o para abrir, y entonces, bueno, pues ahí estamos colaborando con unos y con otros, pues para todo tipo de cosas y de iniciativas que se hagan en la comarca. Si bien hay que decir que, bueno, pues si no se puede hacer este año, como digo yo, pues ya vendrán otros años, ¿no? Hay cosas más importantes que tenemos que trabajar en ellas, como es el tema del empleo, el tema del trabajo, el tema de intentar traer a alguna empresa aquí o por lo menos que las empresas de aquí, bueno, pues tengan, bueno, pues una mayor relevancia con el tema de que al final somos los de la comarca los que tenemos que tirar de ello, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de trabajar en estos meses por la nueva normalidad esta que se dice, por las medidas preventivas, las medidas de seguridad y también, pues evidentemente, por paliar en los temas de la crisis. Hemos estado, Javier, otra de las cosas que no quiero dejar tampoco pasar, trabajando con ONGs, hemos trabajado también con otro tipo de cosas que nosotros no hacíamos nunca, pero bueno, que evidentemente la actualidad y el momento lo necesitaban. necesitaban. Había ONGs que pedían alimentos y, bueno, pues hemos estado colaborando, pues para dar comidas a gente de aquí de la comarca durante unos cuantos meses, varias veces a la semana se ha repartido comida. Entonces, esperemos que no tengamos que llegar a eso más veces y que la gente, bueno, pues vaya saliendo poco a poco y, bueno, entre todos, pues podamos conseguir tirar adelante. Hablamos de ofertas de empleo. Ahora mismo, por ejemplo, ¿qué es oferta desde la bancomunidad? Que ustedes están ahí muy activos con su página para contar esas ofertas a todos nuestros, en este caso... Pues sí, desde luego están saliendo algunas ofertas de empleo, Javier. Lo que pasa es que ojalá estuvieran saliendo evidentemente más, ojalá salieran más. Sí que es verdad que los meses pasados teníamos bastante nivel de, pues igual podía haber 20, 30 puestos de trabajo en una semana y ahora ha bajado muchísimo el nivel de puestos de trabajo en una semana en la comarca. Es una pena, ¿no? Ha habido un bajón espectacular en torno al tema del empleo. Pero bueno, vamos a comentar las últimas que ha habido, pues por ejemplo, una de camarero para Medina del Campo, otra de cocinero para la residencia de La Seca, otra de limpiador para una empresa de aquí, de Medina del Campo, otra de soldador para otra empresa de pedrajas de San Esteban, un asesor comercial para una empresa de aquí, de Medina del Campo, un operador para una planta de generador de hornillos de Eresma, dos camareros y ayudantes de cocina para una empresa de rueda y que también teníamos noticia de que esa misma empresa de rueda que estaba reabriendo en esos días esa empresa, bueno, pues iba a abrir una nueva empresa también aquí, o sea, que quiero decir que muchas veces la empresa está en Medina, está en ruedas, está en Alejos o donde sea, pero también pues invierte, compra y hace, bueno, pues otros proyectos empresariales en pueblos de alrededor, con lo cual, bueno, pues oye, está bastante bien y también hace unos días salían también dos repartidores para una pizzería de aquí de Medina del Campo. Estas son las últimas de los 15 días, antes te hubiera dicho bastantes más, ojalá la próxima vez que nos veamos te diga muchísimas más, y por lo menos podamos decir que esto está empezando a tirar para adelante y que haya pues muchas iniciativas y sobre todo que creamos, porque hay una oportunidad de empleo y de trabajo, las empresas de aquí de la comarca tenemos que trabajar y apoyarlas y es iniciativa de todos y cada uno de todos los habitantes de Medina y de la comarca, pues que esas empresas puedan perdurar, puedan estabilizarse, puedan dar trabajo y puedan crecer, evidentemente. Pues con este optimismo que nos ofrece Fernando Vidal concluimos. Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros.